Está ahí Si muevo el barco Hay que si muevo el barco se va con nosotros Pararemos aquí Bueno Se ha bugueado Un poquito Un poquito Un poquito Vale A ver Alguien estará haciendo ese ruido Seguro que a mí Seguro que a mí A mover Algo enviós A tomar por culo Vámonos Aquí A ver Hoy a lo mejor No terminamos esta isla Pero nos quedamos O muy circo Una hora y media Si, esta isla la terminamos Esta si Empezaríamos Lemnos Y a lo mejor No Nos quedaríamos Lemnos No 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 . ¿No Me Te voy a engañar? Es que claro En todas las batallas se puede Tengo dudas No sé Que nos interesa más Voy a comprobar una cosa ¿Esta armadura? Ahora Esta armadura Nos quita Realmente El cien por cien O sea Utilizar la sombra de Nyx Nos sale ¿Gratis? Tenemos nueva armadura Le vamos a dar bastante más uso Porque la habilidad de Nyx O sea Quiero decir Para el que no lo entienda Porque no importa ¿Qué es lo que no lo entiende? No ¿Qué es lo que no lo entiende? ¡Ay! Para jefes Va a ser una putísima mierda Pero es que para jefes El otro tampoco funcionaba Hola Estel Necito Necito ¿Qué pasó? Nada Que no sabía que estaba tan roto Este set Esto iba a costar horrores No puedes controlarte aquí Vamos ¡Vamos! ¡Voy a prender la señal de ayuda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que, o sea, que lo decía totalmente en serio Es que todos los juegos que nos dices que compras Son juegos que son Son famosos por ser Jodidamente difíciles Ninguno de los que nos dices Que vas a jugar Son famosos exactamente por Hacer que el jugador disfrute Pero ninguno El único The Witcher Y te lo quisiste jugar en máxima dificultad Porque yo no ¿Por qué quieres luchar? ¡Ya! ¡Monstad! ¡Vale! ¡Huye el culpable! ¡Muere! ¡No seas cobarde! ¡No podrá esto ser! ¡Sí! Es un buen buen juego ¡Sí! 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 En vez de... El 4 ha estado gratis Bueno, está gratis Ahora mismo Olvidar toda conversación En la cual haya dicho La verdad es que la derecha de auditor Es la más rota La polla Estáis viendo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me cargo a su dueño Y al colega de su dueño Tal cual en plan A ver si tampoco me importaba tanto mi dueño ¿Qué voy a decir? ¿Ves? Ubisoft Hago bien mi trabajo Hijos de puta Perdón Os quiero Guapos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encontradla! ¡Vamos! 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 Hola, buenas Perdón, ¿dónde? ¿Me puedes decir dónde está la puerta? Que es que no la veo Vale, ducao Cabrón ¿No ves nada? ¡Nope! Eh... Esta build La del peregrino creo que es Menos 100% de adrenalina consumida por la habilidad sombra de Nyx Está rotísimo Hola, buenas Están en un montón Tienes que ir por todos los templos del mapa Y una vez que vayas por todos los templos del mapa Tienes el set completo ¿Qué nombre? Dungeons No Son literalmente Templos Pues estamos en la antigua Grecia Toda la antigua Grecia estaba llena de templos ¿Cómo mierda entro aquí? Por aquí No, 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 no O sea En las que... En las que... O sea Templos Literalmente Eso son tumbas Eso que tú dices Son tumbas Los templos son Pues coño Pues Por ejemplo Por ejemplo Un templo de... De Afrodita Donde rezas Donde das tributo Esta gente tiene que estar Acojonada En plan Todo arde Todo muere Pero ¿Qué está pasando? Oye Que yo me lo pasé al 100% Y me acabo de enterar De que La habilidad funcionaba así Porque la primera vez que La primera vez que Lo jugamos Pregunté y... Pero dijimos A ver Dudo que sea así Porque entonces estaría Jodidamente roto Pues en efecto Es así Y está Jodidamente roto Más 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 Es que Esta build Es de daño de asesino O sea, aparte de De lo de las habilidades No le podemos meter más daño El juego no nos deja Sí ¿Qué tal, no? Ahí Cuidado Sonidos Letra No Zero Hunger Haz Termination Suspense 嗎? No Que sí, que sí Que esta build está Está cheta O sea Que no tiene más porque yo que sé ¿Sabes? Pero Joder, yo le he intentado meter antes El grabado de daño de asesinato No me ha dejado y ha sido como Jo, yo quiero hacer insta kill a todo Para hacer insta kill a todo Tienes que tener una build Que se base en daño Directamente O sea, para Para hacer insta kill a todo Creo que necesitarías El del viaje En viajero del norte O una de estas O sea O sea, alguna de las que A ver Si te lo curras Haces build Que matan de un golpe Literalmente Solo que O sea, yo por el chiste Pues lo estamos haciendo Con ataque De De full sigilo Ya no de daño de asesinato Sino full sigilo En plan Quiero terminar el juego Y que el juego diga Vale Mínimo Lo quiero acabar Con un 50% De sigilo Que creo que lo estamos cumpliendo Por ahora ¿Ves? 50 Justo ¿Ves? ¿Ves? Agh Agh A ver Es que nosotros lo vimos desde consola Esto es la estadística de PC Yo imagino que la de consola Estará limitada No debería Pero bueno, al menos en Playstation Me acuerdo como iba La aplicación y me cago en la puta O sea, era horrible Ey, porque he vuelto Eh, sí, claro De hecho, está preparada Aquí voy a tener problemas Sí, por eso digo Por eso digo Sí Seguramente cierre antes de entrar A menos que sea una siesta recomendada Que son 20 minutetes Porque en una horita Cerramos Es verdad, eh O sea, por lo que leí Una, una siesta Para no sentirte una putísima mierda después Son 20 minutos Que no es broma, eh Yo cuando lo leí dije No, no he conocido a nadie Que se vaya a dormir La siesta 20 minutos Tanta plata Rivalizan con las riquezas De la liga de Delos De la liga de Delos De esas siestas que Estel De esas siestas Que te despiertas Y te piensas realmente ¿Qué está pasando? Pero de forma no irónica O sea, en tu cabeza Tienes un ¿Qué está pasando? Preocupado Yo nunca Nunca he sido de siestas Nunca he sido de siestas Y Pues Terrente Vamos No sé a quién Has intentado contestar Al bot creo que no Pero Oímos todos El bot me milón Es que El bot A veces se gana el descanso ¿Qué?